Pueblo radiante de los Matiarir Raza indígena que en mi país Amaste la vida, la tierra y el sol Al Dios solo y Diosa del maíz Tierra en que Dios sembró paz y quietud Mantos de agua junto al momo tombo azul Tus hijos te cantan y te hacen el honor Tu grandeza, tu valor y gratitud Mi Matiar es tierra de algodón y maní Cosa de horno, melcochas, hay rosquetes de maíz Caqueta de leche, coco y sapoyol Viñonate y dulce de maní Brisa fresca, hay calor del bueno Si gentileza y nobleza encontrarás Mamá Playa con sus tumbos de verde y azul Con su aleaje te saluda al pasar Batea, trigueña, toba de guapinol Con forma de antorcha nos brindan su luz Y lo apoye que mamá playa también Son siluetas que engalanan su región Joven, que enérgico, recio a surgir Desafiante, sembrando vida y color Transformando la erosión que la avaricia nos dejó Emprendes, abriendo mano y corazón Mujer altiva, cacao por piel Sonrisa orgullosa, descuerzo y fe Delanda al sartén y horno que halagan mi voz Cuando animas y bailas mi canción Rosa de horno de maíz El pan dulce de arroz Las cuajadas, cajetas y fritangas a doquier Humo y magia te hacen sazonar y madurar Miedo, sueños y andar Vibrante mujer, radiante girasol Con sonrisa vas tejiendo vida con amor Doña Hortensia con sus gritos En tus pujos te animó Refinando al cipote que nació Niños gentiles, jóvenes de luz Hombres muy nobles, mujeres con virtud Pueblo de altura, de trabajo y vigor Mateare, motita de algodón Mujer altiva, cacao por piel Sonrisa orgullosa, descuerzo y fe Delanda al sartén y horno que halagan mi voz Cuando animas y bailas mi canción Mujer altiva, tus llaves de arroz Gracias.